¿Qué es la Fundación Global Democracia y Desarrollo? Es un placer para mí darles la bienvenida en este encuentro organizado en el marco de la Cátedra UNESCO, Funglode y Global en Ciencias Sociales, Políticas Públicas y Gobernabilidad Democrática. El panel de hoy tendrá como tema Juventud y Mujeres en el marco de la Estrategia 2030 y tendremos el gran placer de tener la participación de la Embajadora Laura Faxas, embajadora en Austria de la República Dominicana y coordinadora de esta Cátedra UNESCO, así como Josefina Stubb y Guillermo Pérez Sosto desde Argentina. Gracias a ustedes por su participación. Recordar simplemente brevemente que este panel se organiza en el marco del primer congreso de la red de Cátedras UNESCO de la República Dominicana sobre el tema Las Cátedras UNESCO y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos muy contentos desde Funglode ser parte de esta red de Cátedras UNESCO. Ya ayer organizamos un primer evento a través de nuestra otra cátedra sobre agua, género y gobernanza, con la conferencia del profesor Frank Rodríguez y hoy entonces organizamos este segundo evento con ustedes. Así que sin más voy a dejar la palabra a la Embajadora Laura Faxas para que nos introduzca un poquito el panel y espero que esos intercambios sean de muchos intereses y podrán ver la grabación tanto en el canal de YouTube de Funglode como en el canal de YouTube de la red de Cátedras UNESCO de la República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Claire. Y yo quisiera agradecer la coordinación que ha tenido la Comisión Nacional para la UNESCO para la organización de esta actividad que se enmarca en la articulación de la red de Cátedras UNESCO en el trabajo que hace la República Dominicana con la UNESCO. Las Cátedras UNESCO son una estructura de funcionamiento que potencia el trabajo de la UNESCO en el terreno y abre espacios de análisis y reflexión sobre problemas y sobre posibilidades de implementación de proyectos. En el caso específico de esta Cátedra nuestra sobre Ciencias Sociales, sobre políticas públicas y gobernabilidad democrática, ha estado orientada a impulsar un debate en Ciencias Sociales, sobre todo sobre los problemas sustantivos, que enfrenta una reflexión que tenga una relación con políticas públicas, o sea, con la propuesta de políticas públicas. En ese contexto, la Cátedra, esta Cátedra fue lanzada en 2011, en el marco de un gran evento sobre juventud que organizó Funglode, que dio como resultado un libro que salió en 2016, pero que es un excelente articulado, Seminario de Reflexión con Investigación. De manera sustantiva, se han realizado dos investigaciones importantes que fueron sobre juventud en 2014-15 y 2016-17-18, que fueron trabajadas con el señor Guillermo Pérez Sosto y con Mariel, que abordaron el tema de la juventud tratando de hacer una investigación sobre los mecanismos de integración social de la juventud dominicana a través de la educación y el trabajo, y abriendo un espacio comparativo con la experiencia argentina, de la cual Guillermo Pérez Sosto tenía una gran, había hecho investigaciones con resultados bastante interesantes. A partir de 2015, se inicia un periodo de trabajo importante, en coordinación con la Fundación Maison de Sciences de Lom, y con la Cátedra Destinos Mundiales de América Latina, del Colegio de Estudios Mundiales, donde se trata de articular una reflexión sobre la evolución social y política de América Latina con la construcción de un núcleo de analistas latinoamericanos, tratando de construir un núcleo duro de reflexión y análisis. Así, en 2015, hay una serie de reflexiones sobre las transformaciones de la categoría de análisis social y el cambio de los contextos sociales y económicos. Y en 2017 y 2019, tomando en cuenta la inserción de América Latina en la globalización, abordamos la cuestión de los temas de la democracia. En el centro de la UNESCO se ha trabajado con la estrategia de los pequeños estados insulares, tratando de analizar cómo la dinámica de los estados insugares tiene otros polos de desarrollo, que son polos de desarrollo diferentes, son economías frágiles, marcadas por el cambio climático, ligadas generalmente al turismo, donde las remesas son importantes, y se plantea cómo repensar esa sociedad a partir de otros motores y modelos de desarrollo, que le permitan una inserción en la cadena mundial de valores, tomando en cuenta esas especificidades. De manera específica, me place mucho tener en este escenario a Guillermo Pérez Soto y a José Finestup, con quien me une el lazo de amistad y de muchas complicidades intelectuales y como mujeres dentro de la sociedad dominicana, ver, con Guillermo desarrollamos mucho esa relación, esa reflexión sobre el rol de la juventud dentro de la sociedad dominicana, la deuda que tiene la sociedad dominicana con esa juventud y cuáles son los desafíos que debemos enfrentar como país para abordar y estar a la altura de las demandas de esa juventud. A ese tenor, en las investigaciones que fueron realizadas con la cátedra sobre las cuestiones actuales de la cuestión social que dirige Guillermo Pérez Soto, produjeron una documentación importante y de primera vez, tratando de repensar la situación de la juventud dominicana a partir de lo que ellos piensan y lo que ellos dicen, no a partir de los estereotipos que nosotros tenemos como adultos. Y viendo cómo la sociedad dominicana ha sufrido grandes transformaciones y la juventud es un elemento importante donde se refleja. En la investigación se pusieron de manifiesto las dinámicas sociales y las situaciones específicas de jóvenes de diferentes sectores sociales. Que eso fue un elemento muy importante del cual en su presentación Guillermo le contará más en detalle. En el día de hoy, en el marco de esta tercera reunión, nosotros cerramos el ciclo de presentaciones coordinado por la Comisión Nacional para la UNESCO sobre las cátedras UNESCO en República Dominicana. Tenemos la presentación de Josefine Stup, quien es doctor en Ciencias Sociales y Políticas y Desarrollo Internacional, con una gran experiencia de trabajo en las organizaciones no gubernamentales en República Dominicana, particularmente en Oxford, donde su trabajo fue importante en la época que lo realizó. A partir del año 2000 ingresa al Banco Mundial, donde está hasta el 2008, y después trabaja en la FAO, del 2008 al 2017. Es una amplia experiencia en los organismos multilaterales de sector privado como intergubernamentales, en el sentido de la palabra, y tiene una experiencia en el sector privado, en lo que es una empresa de energías renovables, lo que amplía su espectro de reflexión y de análisis, y también de conocimiento de escenarios, de diferentes escenarios. En el caso de Guillermo, tenemos a alguien que es el director del centro de estudios, del centro de estudios sobre la cuestión de estudios sobre políticas laborales y sociales del Instituto Torcuato de Itera, y coordinador de la cátedra sobre las cuestiones actuales de la situación actual de la cuestión social en Argentina. Pero Guillermo viene con una amplia experiencia, tanto como académico, pero también en diferentes escenarios de la política argentina, implementando estudios y haciendo propuestas de políticas públicas. Yo quiero resaltar su trabajo, no solamente universitario, sino con el Parlamento, siendo asesor del Parlamento, en la implementación de políticas y las propuestas de trabajo. Entonces, eso significa que en el escenario de hoy tenemos gente que tiene una reflexión académica sobre los problemas, pero que tiene una experiencia en el esfuerzo de hacer propuestas para la implementación de políticas públicas, porque al final pensamos y reflexionamos para hacer cosas. Si no, no tiene mucho sentido. En la presentación de Josefina, iniciaremos con Josefina Stups, que hará una presentación intitulada Construyendo un desarrollo sostenible e incluyente, y luego pasaremos a la presentación de Guillermo Pérez Sosto, que abordará el tema de los desafíos que tiene la juventud dominicana para la integración de los jóvenes. Su ponencia está intitulada La integración plena de los jóvenes como desafío de la sociedad dominicana. Y al final hará una comparación con su experiencia de trabajo sobre los ODS en la Argentina, con los jóvenes y ODS en Argentina. Lo dejo a ustedes con Josefina Stups y agradeciéndole enormemente a los ponentes y a todos ustedes que nos escuchan de compartir esta experiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, embajadora Laura. Y muchas gracias a la UNESCO por este espacio de diálogo y conversación apoyado por Funglode. Un espacio de diálogo y conversación que me alegra mucho que sea internacional. Porque yo digo que ya no estamos en una época de cambio, sino estamos en un cambio de época. Y para encontrar esa nueva forma de hacer cosas, creo que hay que buscar las experiencias, no solamente las nuestras, sino la de otros países, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado. Así que yo saludo verdaderamente estos espacios de intercambio. Para mí es un gran placer. Yo tengo algunos datos generales, solamente como para ayudar a motivar y a provocar una conversación. Yo creo que básicamente solamente para recordar lo que son los objetivos de desarrollo del milenio. Un esfuerzo enorme que costó más de una década de progreso acumulativo y sobre todo la construcción de un consenso entre todos los países del mundo de tener una medida a partir de la cual los progresos del desarrollo pudieran medirse y pudieran lograrse. Creo que sobre todo los objetivos del desarrollo del milenio apuntan a la necesidad de que el mundo sea sostenible, de que los cambios del mundo sean sostenibles y yo le agrego deben ser incluyentes. Porque uno de los problemas serios que nosotros tenemos y que estamos viendo cada vez más es el problema de la exclusión y de la diferencia en oportunidades para todos. Y dentro de ello, naturalmente, las mujeres y los jóvenes son los que tenemos que ponerle mucho más atención. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy diciendo aquí que los objetivos del desarrollo del milenio, diferente a otros, son 17, pero son universales. ¿Qué quiere decir eso? A todos nos van a medir. No tan solo a los países en desarrollo, sino también a los países desarrollados. De manera tal que la línea de medición va a valer para todo el mundo, incluyendo temas como exclusión y diferencias. Son integrales y por primera vez quizás los países están de acuerdo en que no es posible reducir pobreza si la educación no mejora. No es posible mejorar la educación y reducir pobreza sin garantizar seguridad alimentaria y dejando fuera mujeres, indígenas y grupos de jóvenes. Si se dan cuenta, estos objetivos como conjunto, además, por primera vez son medibles. Quiere decir que bajo cada uno de los 17 objetivos del milenio se han definido indicadores y subindicadores que nos van a ayudar, espero que por el año 2025, a ver exactamente dónde estamos. Si se dan cuenta, todo lo que tiene que ver con cambio climático, se están haciendo avances en medición. Dificultades, pero por lo menos tenemos claridad y para los gobiernos va a ser importante y es importante producir las estadísticas necesarias para poder medir el progreso en la consecución de los objetivos del milenio. Por primera vez también, no tan solo los estados se han comprometido al alcance de los objetivos del desarrollo del milenio, sino también el sector privado. En aquellos indicadores que atañen sobre todo a las inversiones, a la calidad de inversión, a la sostenibilidad, el sector privado ha hecho y sigue haciendo compromisos de poder lograrlo. Y naturalmente, es imposible lograr los objetivos de desarrollo del milenio sin una participación activa de la sociedad civil a nivel del mundo. El objetivo fundamental es erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad sin dejar a nadie atrás, que es la parte que realmente llama a todo lo que es la reflexión sobre el combate a la inequidad. Yo creo que si nosotros miramos lo que han sido los progresos desde el año que se definieron los objetivos del milenio hasta ahora, a nivel mundial, es claro que ha habido muchos avances en las áreas de educación, en las áreas de salud, en las áreas de medio ambiente. O sea, hay una cantidad de progresos que se han hecho, acceso a electricidad, mejoramiento de la infraestructura, acceso a agua. Sin embargo, esos avances han sido insuficientes porque no hemos podido sacar suficiente gente de la pobreza de manera estable y vamos a ver que la pandemia nos ha demostrado la insuficiencia de sus avances ha sido inequitativo porque todavía mujeres, jóvenes, grupos afrodescendientes, grupos indígenas, grupos marginados, todavía no han logrado el nivel que se espera de participación y acceso al desarrollo, no tan solo al crecimiento, sino también al desarrollo. Y frágil porque hemos visto que en la medida en que los temas que atañen al cambio climático quedan sin resolver, ese desarrollo se vuelve muy frágil. Como dijo la embajadora Laura Faxas, en el caso de las pequeñas economías como las economías del Caribe y no tan solo, estamos viendo cómo el cambio climático nos devuelve años de progreso que hemos logrado en América Latina y en nuestros países. Voy un poquito rápido para que podamos tener tiempo de conversar. Y por supuesto que, como decíamos, la situación del COVID ha profundizado aún más la inequidad y la pobreza. En el caso específico de América Latina, una región conocida por sus niveles de inequidad han aumentado de manera significativa. Decíamos con Guillermo antes el tema sobre la pobreza rural y cómo en el caso del COVID se ha sentido con mucho más fuerza el tema de la pobreza rural en grupos que ya eran frágiles. En la situación de los afrodescendientes de América Latina que representan el 10-15% de la población de la región, vemos cómo el empleo, el subempleo y además la falta de acceso a servicios en sus comunidades ha profundizado los niveles de pobreza, de desocupación y los niveles de fragilidad. Creo que, de acuerdo con los datos de la CEPAL, podemos decir que entre el 1900, entre 2014 y 2019, 2020, los niveles de pobreza en América Latina se han profundizado a partir de la cantidad de, a ver, el impacto en el mercado laboral de lo que ha sido el COVID, pero también, o sea, la, a pesar de que se han hecho apoyos importantes en lo que son transferencias para poder suplir un poco la falta de participación de la gente en los mercados durante el encerramiento, todavía sabemos que no es, no ha sido suficiente. Si se dan cuenta en todo esto, la participación de las mujeres que en el caso de la República Dominicana en el sector informal representan alrededor del 60%, ese mercado informal que tuvo que cerrar ha afectado de manera muy particular a las mujeres que de todas formas, como ven en el slide de la izquierda, tienen un nivel de participación en el mercado laboral y en la actividad económica mucho más baja que los hombres por razones familiares, por razones de discriminación, por razones de falta de acceso a medios como créditos, etcétera. Y dentro de ello, las mujeres jóvenes son las que sufren con mucho más fuerza el impacto de la desocupación, del encierro, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí, vemos que hay una diferencia sustancial, estos son datos de la CEPAL, de la República Dominicana y el impacto en el mercado laboral en términos de la contracción de ocupación para las mujeres. Como decíamos también anteriormente, el mercado laboral ha cambiado de manera sustancial, lo que quiere decir que en economías como las nuestras, las mujeres que trabajan en el turismo, en todo lo que son las áreas de servicio, han sufrido un impacto significativo como resultado de la pandemia. Si se dan cuenta aquí, la participación de trabajadores informales, esto a 2019, ha sido afectada de manera significativa con las mujeres llevando el peso mucho mayor y aquellos entre los 15 y los 35 años también han sufrido un impacto muy fuerte. Quiere decir que como resultado de la pandemia se ha profundizado lo que es la inequidad en la participación laboral y esto ha afectado de manera muy dramática a las mujeres y a los jóvenes, lo cual también es un tema que creo que tenemos que ver porque cuando veamos ahorita un poco quiénes son los que se han retirado de la escuela son los jóvenes principalmente y dentro de ellos la mayoría mujeres porque han tenido que quedarse en casa apoyando lo que son el cuidado doméstico, el cuidado de la familia, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay ahí embajadoras faxas una cantidad de temas que tenemos que mirar. Creo que también hay un tema en términos de lo que es no solamente la caída del empleo sino el deterioro de las condiciones laborales de las mujeres y de los jóvenes en el sector tanto formal como informal. Tenemos aquí, veamos el tema de la educación y los estudiantes afectados por el cierre de centros educativos. Mirando las estadísticas de la CEPAL para la región y mirando para República Dominicana encontramos que hay millones de estudiantes fuera de las escuelas pero que sobre todo las que han tenido que salir de las escuelas son las mujeres jóvenes entre los 15 y los 19 años lo cual también implica que si teníamos mucha gente joven que ni estudia ni trabaja ese porcentaje va a aumentar en general entre los jóvenes pero va a aumentar aún más entre las mujeres entonces creo que ahí y ahorita vemos un par de sugerencias porque hay que hacer un trabajo expreso y consciente de ayudar a que las mujeres regresen a las escuelas creo que ha habido un fenómeno a nivel mundial decíamos que los montos de las transferencias no han sido suficientes para cubrir necesidades básicas y de ahí el aumento de la pobreza y de la inequidad en toda la región pero yo creo que ha habido un tema perdónenme un tema muy importante en todo esto de la pandemia y ha sido el tema de la violencia el aumento de la violencia a nivel doméstico no es solamente en mi país no es solamente en América Latina ha sido a nivel mundial y el encerramiento de las mujeres el aumento de la violencia doméstica implica también repensar lo que son los sistemas de protección social los sistemas de alarma los lugares donde las mujeres pueden ir no tan solo a denunciar sino a tener el apoyo que se necesita en esta situación de violencia esta violencia ha sido desde la violencia a nivel de la casa hasta la violencia fuera de la casa y como se dan cuenta aquí estos son los datos de ONU Mujeres el tema de las mujeres y la violencia doméstica migrantes y hacia afuera es una es un tema de mucha preocupación ellas son sobre todo mujeres jóvenes yo creo que el escenario es uno podría estar muy deprimido con lo que ha sido el impacto de la de la de la pandemia pero yo soy de las que creo que también la pandemia está enseñando y mostrándonos nuevas oportunidades yo decía al principio que no estamos solamente en una época de cambio sino que estamos en un cambio de época dando seguimiento a lo que son los los debates en la COP26 aunque sabemos que queremos más compromiso de lo que se han logrado siento que en el mundo hay un se está creando un consenso de que la sostenibilidad de que la tecnología de que de que las capacidades para transformar hacia la sostenibilidad el mundo que tenemos serán absolutamente necesarios y creo que ya no hay marcha atrás siento que lo que falta es la velocidad a la que vamos a tener que adaptarnos a los nuevos tiempos y a los nuevos desarrollos tecnológicos que estamos viendo en los últimos tiempos a mí me tocó el honor después de trabajar muchos años en la en el mundo bilateral en la banca multilateral darme cuenta los los avances tecnológicos por ejemplo que se están haciendo en todo lo que tiene que ver la economía verde trabajando con empresas que están tratando de cambiar la matriz energética de los países y con eso arrastran nuevas tecnologías yo creo que hay una aceleración de la economía verde y esa economía verde va a implicar nuevas maneras de interactuar nuevas capacidades de desarrollar para los jóvenes pero también nuevas oportunidades si se dan cuenta por ejemplo hablábamos del paso del desarrollo solamente en Brasil la energía renovable generó en el año pasado 1200 empleos directos 1200 yo creo 1200 empleos directos en un año en solamente la energía solar en la Unión Europea hay bastante sin embargo en toda América Latina el desarrollo de la nueva tecnología va súper lenta creo que hay de nuevo un gran desarrollo de las tecnologías desde los startups hasta nuevas maneras de interactuar que yo creo que deben ser explotadas además de una nueva arquitectura de financiamiento para el desarrollo donde hay que repensar lo que son los instrumentos de inversiones de inversiones que incluyen todo lo que es la parte social todo lo que es medio ambiente todo lo que es cambio climático y ahí hay que aprovechar yo creo que en ese emerger de las nuevas economías lo primero es que hay que apoyar la reapertura segura y el regreso a la escuela de los jóvenes creo que mientras mantengamos las escuelas cerradas con transferencias condicionales con desayuno escolar no va a ser suficiente pero necesitamos regresar a la escuela sobre todo entre los sectores mucho más pobres nosotros en República Dominicana tenemos un acceso a internet considerable creo que poca gente no tiene acceso a un teléfono móvil sin embargo no estamos explotando esas capacidades para hacer un canal de transmisión de educación de discusión de políticas y de nuevos negocios incluyendo a los jóvenes yo trabajé muchos años en el sector de las cadenas alimentarias en todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria y creo que el campo necesita transformarse necesita tecnificarse de manera tal que los pequeños y medianos productores jóvenes puedan funcionar pero además que los hijos de los campesinos que se han puesto y se están poniendo mayores realmente encuentren una motivación para regresar al sector rural lo estamos viendo en algunos países de Centroamérica la FAO Naciones Unidas están haciendo trabajo sobre ese tema pero hay que hacer mucho más y eso quiere decir dar estímulo para que los jóvenes puedan regresar a participar en las cadenas alimentarias de manera diferente y desde ahí trabajar con las escuelas tecnológicas tenemos escuelas tecnológicas pero yo creo que hay que hacer un avance en tener plataformas nuevas adaptadas no presenciales que puedan abrir espacio para que los jóvenes hombres y mujeres puedan entrar en todas esas nuevas carreras que se van a abrir como parte de esa economía verde yo me sorprendo de cuántos startups hay en mi país pero ninguno de ellos escala ¿verdad? tenemos una gran creatividad entre los jóvenes en nuestro país y en América Latina pero muchos de esos startups no se convierten en instrumento de conocimiento en parte porque no hay financiamiento nadie realmente los está viendo como oportunidades y no se pueden desarrollar como ocurre en la India como ocurre en otros países y yo sé que todo el mundo habla de las alianzas público-privadas yo creo que para lograr la sostenibilidad los dos sectores tienen que trabajar ahora yo creo que todavía tenemos que afinar qué queremos decir con las alianzas público-privadas de qué se tratan los instrumentos de esas alianzas público-privadas que sean realmente incluyentes y que traigan jóvenes sé que en el caso de Brasil hay experiencias muy interesantes donde las empresas privadas hacen lo que se llama trabajo-aprendizaje salario con jóvenes que una vez que salen de ahí o encuentran trabajo en otro lugar o montan sus propias empresas entonces creo que hay que mirar todo lo que son nuevos modalidades para esas alianzas público-privadas y yo quiero decir que cerrar la brecha de inequidad de género no ocurre sola no ocurre de manera automática yo soy una fiel creyente de que para cerrar las brechas de inequidad de género hay que hacer acciones que sean específicamente dirigidas para las mujeres una de ellas para mí es valorizar el aporte de las mujeres en particular de las mujeres jóvenes en lo que tiene que ver con el desarrollo económico y social de nuestros países creo que hay pocos programas donde se sacan las estadísticas y se demuestra lo que es la contribución que hacen las mujeres al desarrollo de los países y creo que hay que hacerlo como decía hay que trabajar duro para que las mujeres vuelvan a la escuela y sobre todo que vuelvan a la escuela incluyendo en carreras no tradicionales en esa nueva economía verde que está surgiendo para que se rompa el patrón de ahora de que ciertamente por ejemplo el sector de las renovables está generando mucho empleo pero de nuevo solamente el 30% de esos empleos aquí en este país y en el mundo entero lo están haciendo las mujeres porque se entiende que son carreras no tradicionales y de nuevo decíamos antes de comenzar esta conversación que efectivamente tenemos en República Dominicana y creo que en América Latina en general pero aquí en particular un tema muy serio con el tema del embarazo en la adolescencia donde tenemos una cantidad de mujeres jóvenes prácticamente niñas que a los 14 años comienzan a ser madres se vuelven cabezas de hogar y está demostrado que todo hogar uniparental donde las mujeres son cabezas de hogar son más pobres tienen más inequidad y tienen menos oportunidades entonces creo que hay que trabajar mucho en todo lo que es una política pública real pública y privada en los temas de servicios de atención integral para las mujeres y para las mujeres jóvenes porque además eso disminuye la violencia doméstica la violencia contra las mujeres muchas de estas niñas embarazadas a los 14 años una parte importante son resultado de procesos de violencia dentro de la casa o fuera de la casa entonces repito que para mí erradicar la inequidad y cerrar las brechas de inequidad entre los géneros implica acciones afirmativas hacia las mujeres para que ellas puedan tener las oportunidades y ocupar los espacios yo lo dejo ahí embajadora y Claire muchísimas gracias y estamos aquí yo sé que vamos a comenzar a conversar las experiencias de Guillermo de otros territorios y ver cómo sacamos lo mejor para la región muchas gracias bueno en principio agradezco la invitación a Laura que ha invitado a Claire que ha operado ahí el tema y compartir con Josefina con gusto yo sé que ustedes están ansiosos por lo que voy a decir pero yo también estoy ansioso por lo que voy a decir a ver si se adapta un poco a lo que realmente el que prendió este zoom o se prendió este zoom no solo quiere escuchar sino quiere aprender algo más no sé si si se lo podemos dar desde dónde hablamos por un lado bueno el tema de ya lo dijo Laura que estoy en la coordinación de la cátedra sobre las las manifestaciones actuales de la cuestión social y que está a lo largo de la pandemia y después en los procesos electorales posteriores como el que estamos viviendo en Argentina se manifiestan a veces a través de las calles a veces y a través del voto en otras oportunidades y que ponen en jaque de alguna manera a las políticas públicas y a las políticas de Estado que se 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 instrumentan en los en los diversos países el segundo tema desde donde hablamos que también soy sociólogo y bueno si bien la sociología que tiene fundamentalmente tres tres grandes objetivos que son la acción social la organización social y el cambio social o la acción histórica parece siempre una una ciencia al alcance de la mano del público en general porque medianamente uno está socializado por la familia socializado por la escuela la universidad etcétera etcétera y a su vez participa de la gran socialización que implica el mundo del trabajo ahora hay gente que no no está en estas en estas condiciones pero además la sociología como decía Pierre Bourdieu tiene una misión quizás desagradable si bien todo el mundo conoce sus creencias y conoce las creencias de los otros y trata de respetarlas el sociólogo debe rasgar el velo de esas creencias para ver que hay un poco más allá y eso es en eso es lo que tratamos de de indagar cuando indagamos a a los trabajadores a los políticos a los jóvenes según la categoría del estudio que realicemos en este caso Laura me ha pedido que contara de alguna manera lo que hicimos tanto en en Argentina como en el como en el como en República Dominicana que fue un estudio de los jóvenes y principalmente orientado pero fueron de todos los jóvenes de los jóvenes plenamente integrados a los jóvenes más desafiliados o excluidos pasando por todas las las estaciones intermedias tanto en el conurbano bonaerense como en el conurbano lo que llamamos la región metropolitana de Gran Santo Domingo ambos estudios tienen cosas parecidas y cosas muy diferentes debido a la idiosincrasia y a la historia propia de ambas sociedades fundamentalmente lo que hemos tratado de hacer es de conocer recientemente cuáles son las creencias motivaciones etcétera de cada uno de los jóvenes participantes en los diversos estratificaciones que hemos logrado de alguna manera analizar nosotros hemos trabajado en ambos casos con 44 grupos diferentes de jóvenes donde hemos cruzado por un lado el sexo por el otro la edad los hemos dividido en jóvenes adolescentes por un lado y en jóvenes adultos por el otro es decir hemos trabajado en general en la definición internacional de jóvenes que es de 15 a 24 años más allá que algunos países trabajan hasta 29 y otros tienen hasta 35 que es el caso de República Dominicana pero hemos trabajado específicamente con lo que la OIT define como jóvenes que es de 15 a 24 15 a 19 adolescentes 20 a 24 jóvenes adultos a su vez los hemos dividido por aquellos que dentro de estos cuatro grupos los hemos dividido en grupos de los que solo estudian los que estudian y trabajan los que trabajan y abandonaron sus estudios o se recibieron según los casos y aquellos que ni estudian ni trabajan ni buscan trabajo estos cuatro grandes grupos a su vez en los grupos que solo estudian lo hemos hecho en el caso de los adolescentes por aquellos adolescentes que todavía están en la enseñanza media y aquellos que empezaron en la universidad y los que solo estudian adultos jóvenes solo en la universidad aquellos que trabajan y estudian tienen la misma división y aquellos que solo trabajan se ha tomado los diversos grados de abandono escolar por ejemplo aquellos que solo tienen la primaria completa un poco más ahora generalmente en todos los países se llega a ocho años de escolaridad aquellos que tienen ya la media incompleta los que tienen la media completa la universidad incompleta los estudios terciarios incompletos y los estudios terciarios completos y lo mismo sucede con aquellos que ni trabajan ni estudian que en general los estamos viendo hasta la secundaria incompleta porque hay gente con secundaria completa que tampoco ni trabajan ni estudian ni está buscando trabajo en la actualidad y después de la pandemia digamos a la cual nosotros hemos bautizado como biocrisis porque es una crisis que es política social económica a raíz de la variante que incorporó el virus COVID-19 entonces la titulamos como biocrisis y a través de eso hemos constituido una serie de escenarios que no creo que tengamos demasiado tiempo de hablar pero que van a estar de alguna manera rodando en torno a lo que vamos a decir de ese estudio lo que tratamos de hablar es con los jóvenes hicimos una suerte de lo llamamos en general focus group pero en realidad no son grupos son grupos motivacionales digamos donde a través de determinadas preguntas sobre determinadas áreas tratamos de conocer toda la cultura todo el imaginario social de los jóvenes bajo estudio también lo hemos dividido esta sesión en dos ejes uno primero tiene que ver con lo que llamamos un estudio de ideologías o sea una interpretación que ellos tienen del mundo una Bertanschau si se me permite desde cada particularidad y de cada familia de origen y de acuerdo a los estudios que cursaron cada uno tiene su propio universo construido acerca de la realidad entonces tratamos desde temas ocurridos en la política internacional y fenómenos sociales o económicos o naturales que ocurrieron en el mundo durante su vida desde luego es breve porque son jóvenes de 15 años o lo que le contaron sus maestros o sus padres en la escuela o en la familia en base a eso constituimos cuál es su su bagaje en cuanto a lo socio cultural y tenemos también el tema de examinar muy profundamente cuáles son las variables formadoras de escrutura es decir la educación por un lado el trabajo por el otro y cuáles son las instituciones por otro lado desde la familia la escuela la política los sindicatos evaluamos cada la iglesia evaluamos cada una de las instituciones en esta etapa para finalmente concluir en otra etapa que sería como más la psicosocial la del individuo donde va desde cómo se presentarían cuál es la presentación del yo de cada uno hasta cómo presentarían a su familia cómo la describirían cuáles son las relaciones familiares cuáles son los espacios amistosos o hostiles que soportan cuál es la relación cuál fue su relación con la escuela cuál es la relación con el estudio cuál es la relación con el trabajo si es que si es que trabajan y cuáles son sus perspectivas de futuro es decir cómo se ven a cinco años qué dicen los adultos de de ellos de los jóvenes digamos cómo se definen si como adolescentes como jóvenes como jóvenes adultos bueno cada uno se va presentando y de esa dinámica surge algo muy interesante y lo más interesante es cómo muchas veces por ejemplo en el caso argentino también en el caso dominicano vinieron funcionarios ven de alguna de alguna manera cómo con muy poco y haciéndole algunas preguntas y participando los jóvenes entre sí se llegan a a nuevas ideas como decíamos unos jóvenes en la matanza en la argentina nos decían ustedes nos obligan a crear ideas y esto de crear ideas es pensar que es lo que les tendrían que haber enseñado sus padres y lo que les tendrían que haber enseñado su escuela pero estas dinámicas parecen que en cumplimiento de otros deberes de los padres o en cumplimiento del programa establecido de la currícula establecida o de necesidades propias que padecen las escuelas donde la realidad social y muchas veces la pobreza la precariedad se meten dentro de la escuela y que no puede cumplir su cometido de manera exacta que justamente enseñarlos a pensar y a resolver problemas pero lo que le llamamos la atención nosotros a los funcionarios que participan detrás del espejo es decirles con qué poco teniendo un espacio común y un espacio para discutir se puede ir llevando a esos jóvenes a un un camino más preciso para su proyecto de vida que muchas veces algunos adolecen de este proyecto de vida o lo tienen de alguna manera inconcluso con respecto a esto no sé y con respecto al estudio bueno este estudio también hacemos unos test psicotécnicos que son por un lado tenemos una ficha con lo cual hacemos una caracterización de la muestra por otro lado le tomamos unos test de valores de jerarquización de identificación y jerarquización de valores de posturas éticas y de actitudes frente al alcohol que también nos dan las actitudes para la adquisición o no de de ciertas de cierto consumo de tóxico de sustancias de sustancias con todos estos elementos hacemos un análisis entendemos que es exhaustivo y últimamente lo que hemos hecho sobre todo en Argentina que habría que verlo es comparar los la jerarquización y identificación de valores con la identificación y jerarquización que hacen de los de los objetivos de desarrollo sostenible ahora volviendo al al estudio que hicimos en en República Dominicana podemos decir dos o tres hipótesis acerca del mismo tenemos muchas más veinte y pico pero bueno vamos a dar las principales y las principales son en principio que pese a lo que notábamos hasta la pandemia de un importante crecimiento de la de la sociedad dominicana no ha redundado demasiado en las condiciones laborales y en la calidad del de la educación este es un problema que es para toda América Latina no solo para para la sociedad dominicana lo cual da por resultado que la cuestión juvenil que es la formación y el trabajo de los jóvenes adolece de ciertas dificultades y que conjuntamente con una sociedad que tiende a la fragilización multiforme del trabajo salariado dado que la sociedad por lo menos la mitad de los de los trabajadores en dominicana lo hace en forma precaria e implican varios procesos para para los jóvenes por un lado hay niños y niñas que llegan a la escuela sin una primera o sea llegan con una socialización pero que podemos decir que es incompleta por parte de la familia y esto afecta también el funcionamiento de las escuelas y muchas veces no abandonan la escuela o desertan de la escuela como lo quieran titular antes de tiempo por caer en un mercado precario de trabajo o sea porque el trabajo sin terminar la escuela que se consigue es más vale precario nosotros hemos cruzado por ahí hay jóvenes que han terminado la secundaria que en determinados momentos tomamos a esos jóvenes que han terminado la secundaria y por ahí tienen mayor desocupación que los jóvenes que no han terminado la secundaria con secundaria incompleta ahora que sucede cuando volvemos con esas cifras y vemos la calidad del trabajo que tienen unos y otros vemos que los jóvenes con secundaria con la escuela media completa o más tienen mejor calidad de trabajo que aquellos que no pudieron terminarla el problema no es la desocupación sino la calidad del empleo y un empleo precario da por resultado una familia precaria y una sociedad precaria es muy importante y lo que tratamos de visualizar nosotros en nuestros estudios es el clima educativo y el clima laboral en el hogar es decir a mayor precariedad más allá de que haya escolaridad formal hay menores rendimientos cuando el padre o la madre tienen un trabajo precario que cuando en cambio tienen un trabajo formal todos estos fenómenos están registrados tanto cualitativamente como estadísticamente ahora el el tema de estos fenómenos que hemos caracterizado con las categorías de Castel de vulnerabilidad precariedad y desafiliación de los jóvenes que si tenemos algún cinco minutos más los podemos explicar esto esto es lo que trae a futuro para la sociedad y este es el gran desafío es que si nosotros no mediamos en eso con políticas públicas que nos permitan orientar y mejorar la calidad de vida de las familias puede resultar a futuro dos temas desde el punto de vista sociológico una una ruptura de la cohesión social en el sentido que de alguna manera en la definición que daba Robert Castel de cuestión social era simplemente una poría una pregunta fundamental que se hace en toda sociedad acerca del misterio de su cohesión por un lado pero también de las posibilidades de su ruptura o sea que cuanto menos nos ocupemos de la de justamente de mantener esa cohesión a través del discurso político pero también a partir de la distribución de los bienes económicos en esa sociedad evidentemente va a haber ruptura digamos donde una parte de la sociedad va a quedar desafiliada o excluida y otra va a quedar plenamente integrada pero que va a ver a la otra como inválidos sociales digamos que este es otro peligro y el otro peligro que tenemos es que si llegaran a América Latina a República Dominicana a Argentina todas las inversiones que soñamos para el desarrollo de nuestras ciudades no tendríamos el recurso humano capacitado joven capacitado como para y con conocimiento suficiente como para hacerse cargo de las nuevas tareas que representan las industrias tecnologizadas o inclusive las industrias de conocimiento si bien hay gente sumamente capacitada esta gente sumamente capacitada no alcanza para cubrir las necesidades de esas posibles inversiones con lo cual también cada nación verá en lo interno de su clase política cuáles son las políticas que implementan para mejorar la caridad de vida de las familias la caridad de la educación y la y cuidar de las de las inversiones para que éstas sean posibles un desarrollo cuando comparamos esto con los ODS por ejemplo un fenómeno que se ha dado en la Argentina esto lo hicimos años 18 19 antes de la pandemia había una si bien se le daba mucha importancia a la parte ecológica digamos a la parte ambiental cuando se identificaban y se jerarquizaban es decir que se elegían cinco los cinco más importantes para cada uno de ellos de los participantes y los y después se los ponía en cierto orden lo que se elegía principalmente eran la la pobreza el combate de la pobreza el uno el el del hambre y el y después había dos que siempre estaban presentes que eran el ocho el de trabajo decente y desarrollo económico y el cuatro que es el de la educación de calidad o sea esto representa y los los ecológicos decían bueno pero hoy mi temor porque inclusive las clases medias acomodadas a las cuales también le hacíamos los estudios decían no pero le preguntábamos ustedes eligen el combate a la pobreza por un tema de solidaridad con otras clases o por sí mismos no es que tenemos miedo nosotros también de caer en la pobreza es decir hay un hay un temor hay un temor la cuestión social se ha expandido sobre todo en el marco del el pauperismo digamos como se decía en el siglo XVIII se ha expandido de tal manera que aún los que están capacitados que tienen trabajos formales etcétera etcétera aún ellos temen por perder sus empleos y caer inmediatamente en la vulnerabilidad en principio y en la pobreza o en la indigencia después es un infierno temido digamos y hemos comparado esas situaciones con los con los test de valores y de posturas éticas con respecto a este tema pero hoy aparentemente y yo supongo que la pandemia o la biocrisis ha reforzado esta situación y necesariamente coinciden los valores con los objetivos seleccionados no quiere decir que no se valoren los 17 objetivos algunos chicos dicen un chico dijo cuando le preguntamos acerca de qué dicen los adultos de ustedes los jóvenes y un chico nos dijo dicen que somos el futuro y estamos como estamos cómo va a ser el futuro era un joven precario desocupado que provenía de trabajos precarios y que no estaba estudiando en ese número y él se sentía bueno cómo iba a ser el futuro en general si él estaba en esta situación sin futuro que no lo quiso decir pero lo dijo de esta manera casi filosófica y otro tema muy interesante es cuando le preguntamos acerca de qué es la precariedad a todos y nos dicen nos dicen una joven nos dijo bueno la precariedad es lo es lo transitorio que se vuelve permanente ¿no? como que las poblaciones debido a políticas sociales y autogénicas están obligadas a confirmarse en la precariedad es decir porque una cosa es la precariedad de la vida que eso nos pasa a cualquiera sea del nivel socioeconómico que sea y otra es tener una vida precaria es decir ir siempre viendo que uno siempre está buscando trabajo o está desocupado o alterna el trabajo con la desocupación alterna la falta de conocimiento con trabajos cada vez más exigentes y en definitiva hay mucha gente que con políticas compensatorias ha construido su vida ¿no? por un lado tiene el bolsón en el municipio el bolsón de alimentos por otro lado tiene la tarjeta de alimentar por un lado por el otro lado tiene la asignación universal por hijo y hace de eso un modo de vida que lo aleja del conocimiento y lo aleja a su vez del trabajo y lo confirma en esa situación en una cena nunca lo dijo en una clase ni lo escribió pero en una cena que tuvimos acá en Buenos Aires con Robert Castell él nos decía que la precariedad era algo muy feo pero que había dos cosas peores la instalación del individuo en la precariedad o sea que su modo de vida sea eso y después la institucionalización por parte del Estado de la precariedad a partir de políticas sociales que resultan diatrogénicas o sea que lo que están cubriendo de alguna manera está creando un mal en otros organismos o en la relación de ese individuo con su sociedad bueno de alguna manera devenimos en el infierno pero como conclusión de estos estudios nosotros estamos proponiendo por un lado que hemos llegado al fin último de las de las de las políticas públicas tal cual como como se encargan en la realidad yo creo que esta crisis esta biocrisis puede servir para hacer otra generación de políticas públicas y políticas de Estado que encarguen de diferente manera la salida de estos de estos de estos problemas que esas y que esas políticas tienen que tender por un lado al pleno empleo al pleno empleo decente al desarrollo económico a cambiar un poco en el seno de las naciones la matriz productiva y distributiva a los efectos de de llevar adelante políticas que sean más atractivas para para las inversiones de los locales que tienen plata y que por ahí la invierten en el exterior y de los extranjeros que quieran invertir en nuestros países y es especial para los jóvenes tener más políticas que podemos llamar de prevención primaria es decir atender los problemas antes de que sucedan es decir que los jóvenes eh 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 acá casi previendo que ya los planes juventud no a los 15 sino a los 12 años previendo a aquellos jóvenes que se estaban por caer de la escuela y tratar de no 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 abandonar la escuela el primer tema es no que no abandonen la escuela ese es el primer día o el el ciclo por el cual de alguna manera se se abandona un un proyecto de vida saludable por el otro lado tener programas que busquen rápidamente la reinserción de esos jóvenes en la escuela si estos jóvenes han desertado han abandonado irlos a buscar muy rápidamente para que vuelvan a esa mecánica y de lo contrario tener algunos programas que se han instrumentado pero con con limitaciones en cuanto al a a un tipo de compensación que les permita terminar de alguna u otra manera la la escuela media para estar en condiciones de competir frente al al mundo laboral y después mucha formación profesional mucha formación tecnológica como como posibilidad de ser y alguna algún tipo de políticas reparadoras para aquellos que que estén en muy muy malas condiciones porque muchas veces tenemos otro otro drama de los de los de los jóvenes son las adicciones y estas a veces impiden el normal desarrollo de la escuela o el normal desarrollo de una actividad de trabajo pero que se pueden hacer cosas acá hay un interesante el otro día estuvimos en la provincia de Santa Fe donde hay una serie de cooperativas que justamente se dedican al trabajo terapéutico digamos y hay cooperativas de diseño cooperativas de textiles hay cooperativas de de luz y sonido bueno tienen diversas cooperativas y los chicos trabajando en estas cooperativas se de alguna manera son cooperativas terapéuticas en este sentido pero que han tomado al trabajo como principal vía de de redención bueno yo no no tengo mucho tengo mucho más para decir pero creo que el tiempo es es suficiente cualquier cosa en las preguntas volvemos a plantear los temas les agradezco mucho a todos por la por la atención y gracias por esas presentaciones muy interesantes no veo preguntas por escrito ahí o sea que yo diría que no ha habido preguntas hasta ahora no sé si quieren hacer comentarios Josefina a la presentación de Guillermo y poder reintercambiar así unos minutos más nos quedan unos 10 15 minutos para para intercambiar estoy checando en el youtube a ver si hay comentarios escritos pero hasta ahora no vi si hay más adelante se lo comparto y yo simplemente que tengo labra quiera preguntar o observar si todos estos estudios que hicieron entiendo que vienen desde hace ya varios años mucha experiencia que tienen con las consultas y los estudios de los jóvenes pero la situación ahora con el COVID ha cambiado bastante o sea estamos viendo que las escuelas en América Latina han cerrado durante casi dos años o sea algunos contextos todavía no han abierto y eso lo veo como desde dos puntos porque ahí es la preocupación de obviamente la la continuidad y la calidad de la educación para esos niños que no fueron a la escuela durante todos esos tiempos y sabemos que los mecanismos implementados como de escuela a distancia no siempre han podido dar resultados a la altura de su proceso de educación pero también está el aspecto de las familias de las mujeres que tuvieron que dejar de estudiar o dejar de trabajar porque tenían los hijos en la casa o toda la parte ya o sea la parte de la educación de los niños y la parte del impacto también para las familias y eso lo veo como muy preocupante y como estaba hablando Guillermo también de los programas como de atención o sea como para evitar responder a lo que puede pasar en consecuencia de esa situación o sea si los gobiernos están implementando con suficientemente rapidez esas políticas preventivas para lo que va a pasar ahora post cierre de escuela durante tanto tiempo gracias gracias sin duda los gobiernos han hecho un gran esfuerzo por apoyar en términos de garantizar un ingreso mínimo a las familias antes y luego del COVID pero esa política de protección social han estado más bien enfocadas en el ingreso y no en los servicios y te doy un ejemplo justo como decía Claire o sea qué pasa con todas esas mujeres que están teniendo dificultades en el mercado laboral porque no hay dentro de los programas de protección social lugares donde las mujeres puedan llevar a los niños durante las horas de trabajo los jóvenes no tienen dentro de esos programas de protección social centros de apoyo para que ellos puedan encontrarse e imaginarse juntos ese mundo que ellos tienen no sé si ustedes en la investigación que hicieron Guillermo encontraron algunos datos por ahí porque ese es el reto la nueva generación de políticas sociales hacia dónde enfocarla más allá del ingreso o sea nosotros lo que teníamos en la Argentina por el desarrollo industrial era un sistema muy ligado al trabajo todo el sistema de protección estaba en torno al trabajo es decir a uno le descuentan un 11% de su sueldo para para la jubilación no para su futura jubilación sino para la jubilación de los actuales un 3% para para la obra social o sea que uno tiene garantizado el tema de salud puede ser generalmente las obras sociales son gremiales o sea que pertenecen a los sindicatos pero uno también puede ir a las prepagas los mismos hay algunos sindicatos que tienen inclusive prepagas que uno cuando termina de trabajar en vez de ir al al programa de asistencia médica integral que se llama PAMI que es el Instituto de Servicios Sociales para jubilados y pensionados puede ir que abarca cerca de 5 millones una de las obras sociales más grandes de Latinoamérica y también bueno también está el Hospital Público o sea que tenemos una salud tripartita y por último tenemos está el aporte al 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 Instituto de al PAMI digamos al Instituto para los jubilados todo esto implica la protección social pero en torno al trabajo en la medida que la Argentina como siempre lo afirmamos quizá hoy también estemos entre los países más pobres pero no era el país más pobre de América Latina pero sí el más decadente porque nosotros teníamos con este sistema teníamos cuatro en el año 75 antes del primer ajuste que fue Rodríguez teníamos cuatro por ciento de tres y medio por ciento de desocupación cuatro por ciento de pobreza y diecisiete por ciento de trabajo precario en la medida que ese trabajo precario fue aument no solo aumentó la desocupación que bueno que hoy está en el nueve nueve y pico casi diez pero lo que fundamentalmente aumentó es el trabajo precario que hoy está en el cincuenta y dos por ciento solo un cuarentiocho por ciento de los trabajadores o sea que una parte de la protección está cubierta por las obras sociales en los sistemas jubilatorios pero la otra parte no está cubierta yo la vejez de alguna manera en los 70 o los 65 según sea hombre o mujer le está dando una suerte de moratoria que en las jubilaciones que permite a la gente jubilarse con la jubilación mínima pero que no no es por lo que trabajó sino por 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 una cuestión de de esta incluir a esas personas ahora en el caso de de el problema más grave tal vez de la desocupación sino de la precarización o sea lo que llamamos fragilización multiforme del trabajo de salario y entonces se han implementado unas series proísticas como la asignación universal por hijo determinadas becas para las escuelas pero estas no alcanzan la magnitud de la de la y la desolación que produce o el desasosiego que produce esta franca caída de la sociedad argentina en la pobreza y la precariedad han hecho que toda política sea insuficiente y que bueno que la gran política soñada sea que justamente como se decía en la década del 50 y del 60 gobernar es crear trabajo si no se crea trabajo es muy difícil hacer protección social del no trabajo porque siempre va a ser muy pobre o sea es como en Francia inclusive los mínimos sociales los mínimos sociales son una forma de que la persona pueda vivir unos días la mitad de sus días en una pensión pero el resto lo tiene que pasar nuevamente en la calle o sea disminuye pero hasta la mitad la situación de pobreza o marginalidad o sea las políticas estatales al respecto son insuficientes si no se crea el suficiente trabajo y que la gente trabaje y gane su dinero yo es la única salida que le veo es a través del desarrollo y del trabajo o sea lo demás es siempre remedios que terminan causando otros males correcto correcto embajador si me permito un comentario más y es a propósito de que algunos países de América Latina entre ellos Colombia y creo que Chile están comenzando a trabajar en lo que se llama la economía del cuidado a propósito de aquello de que hay que valorizar el trabajo de las mujeres que son las que más lo hacen en la casa se están comenzando a hacer las cuentas nacionales para la economía del cuidado lo cual naturalmente refleja y ayuda a reflejar lo que son las contribuciones de lo que cuesta mantener la mano de obra en la casa lo que cuesta esa educación a nivel doméstico que es tan importante antes y durante la educación escolar entonces creo que parte del trabajo es visibilizarlo y comenzar a contar para que podamos ver cómo esa economía del cuidado podría inclusive ayudar a lo que es la recuperación económica de familias y comunidades darle un valor a ella entonces creo que sería interesante embajador en algún momento tratar de ver cómo 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 exploramos más ese tema que creo que es importante para toda la región y para las mujeres y eso pero es importante y ahora que yo me volví a las estadísticas y que hay una nueva directora de estadística que es bastante interesante con la que estamos trabajando podría ser interesante trabajar con ella para desarrollar un proyecto aunque es un comenzar por un proyecto piloto en esa área porque ese es el gran problema de que este trabajo no tiene ninguna visibilidad el trabajo doméstico no es valorizado y no tiene visibilidad y no hay la reproducción social de la sociedad el rol de las mujeres en la reproducción social de la sociedad es no históricamente nunca ha sido considerado entonces no es que la reproducción social de la familia la sociedad es el hombre y la mujer en el hogar con la parte que corresponde eso es de la mujer y es un trabajo no visible pero en el caso nuestro yo voy a averiguar qué hay qué se está trabajando aquí en Francia porque son temas abordados por Dominique Meda y otros gente que ha trabajado cuestiones poblacionales y demógrafos pero también puede ser interesante Josefina que tuvo ver las experiencias de Colombia y de Chile para ver cómo podemos coordinar con Mio Soti que es la directora de estadística a ver si se puede montar algo porque ahora va a haber un sistema nacional de estadística ya pasó una ley a esa preocupación nosotros estamos trabajando con la gente con el centro de excelencia de México del organismo de Naciones Unidas sobre crimen y delito para producir estadísticas de crimen y delito que sean comparables y medir violencia y hacer una encuesta de victimización entonces en ese marco yo puedo crecer es muy importante trabajar para en la coyuntura actual poner como un eje de análisis y para enfrentar la post-COVID-19 es dar visibilidad a la economía del cuidado el impacto que tuvo la enfermedad el COVID en la condición de las mujeres tanto a nivel de violencia como la exclusión del trabajo y como la sociedad no responde a las necesidades de las mujeres de garantizar el cuidado de los niños que es un sistema entonces eso puede ser interesante podemos ver eso eso me interesa yo pienso que es importante sí creo y creo que también ya se están trabajando en algunos países occidentales Laura que también desde ahí podemos sacar metodologías pero creo que es fundamental comenzar a ponerle números a lo que es la economía del cuidado no solo a nivel doméstico sino fuera del ámbito doméstico en mi sector salud en otros sectores ok exacto ahora Guillermo de nuevo perdóname que vuelva donde estoy siempre a propósito del comentario sobre la inversión extranjera y yo creo que ahí nosotros tenemos en América Latina un reto en términos de lo que es la formación ¿verdad? o sea no es tan solo el tipo de inversión extranjera que tenemos sino en cuáles sectores necesitamos esa inversión extranjera yo hablaba de la nueva de la emergente economía verde y creo embajadora que sería importante hacer un mapeo de dónde está yendo esa inversión porque lo que nosotros asumimos es que esa inversión extranjera está generando empleo y oportunidades en caso turismo ¿verdad? pero bueno a partir de ahí esas nuevas inversiones ¿qué tipo de habilidades y de conocimientos se necesitan para poder realmente aprovechar las oportunidades en términos de empleo y ojalá en términos de empleo de calidad entonces creo que se puede ir mirando ahí por dónde está entrando esa inversión ¿qué tipo de empleo está demandando? ¿qué tipo de habilidades son necesarias? y cómo la región está respondiendo porque creo que todavía tenemos y de acuerdo con la CEPAL salen los datos año por año tenemos un problema de productividad en la región que tiene que ver con con las capacidades de la gente pero también tiene que ver con el tipo de sectores donde está llegando la inversión extranjera entonces bueno sería interesante mirar algo por ahí porque pienso que eso va a guiar inclusive las nuevas inversiones de los países como donde está usted embajadora un tema que a mí me gustaría intervenir también que fue yo pienso que fuiste tú Josefina que planteó es el asunto de la alianza público-privada así es yo pienso que el enfrentar los problemas de la sociedad es un problema del conjunto de la sociedad y de la alianza y la alianza público-privada tiene que jugar un rol central un rol importante sin embargo a partir de mi experiencia por lo menos en los países nórdicos donde la alianza público-privada tiene un sentido y es un eje central del desarrollo en la medida en que los estados apoyan apoyan las inversiones de sus empresas en el extranjero a condición que las empresas paguen sus impuestos y resuelvan una serie de problemas internos y ellos garantizan una dinámica nosotros en el marco de esta alianza de lo que es la alianza público-privada del proyecto que hay de impulsar eso en la República Dominicana nosotros tenemos que pensar los contenidos de esa alianza público-privada porque hasta la fecha lo que sale a colación es como en esas alianzas en el momento de pérdidas el estado es quien tiene que asumir las pérdidas o sea que esa alianza no es una alianza en que el estado recibe impuestos y apoya el desarrollo de esas empresas y el trabajo de esas empresas a cambio de recibir impuestos para hacer el mecanismo de transmisión hacia otros sectores sociales sino también que cuando hay un fracaso el estado aparece como el garantizador de las inversiones y que si fracasan esas inversiones el costo global de los préstamos y de todo la parte negativa recae sobre el estado entonces yo pienso que eso es un elemento a repensar cuál es el rol del estado como garante o sea hasta dónde llega ese rol del estado como garante verdad estamos en un cambio de época entonces tenemos que aprovechar para repensar cosas y construir mejor hacia el futuro es la oportunidad que nos ha dado el COVID creo porque todo el mundo le ha movido el piso y creo que ya nadie queda indiferente a la necesidad de repensar lo que hemos tenido hasta ahora y sobre todo que vimos que el mundo podría pararse y que esto de repente cuando decían no se puede eso es imposible eso va a tener un impacto el mundo se paró y seguimos no sé si Guillermo quiere tomar una última vez la palabra en reacción a lo que se dijo y luego podríamos cerrar el encuentro sí es evidente que estamos frente como yo le llamo el límite último de las políticas públicas como se venía a ejecutar el tema es repensar lo que lo que sucede esto lo hablo en particular por la sociedad argentina no quiero hacer generalidades es que en algunos casos no se efectúa totalmente el uso del pensamiento abstracto y crítico y por motivos que podemos hablar de burocratización o de permanencia o de alguna manera por el tema de la adquisición y permanencia en el poder y administración del poder pero a su vez conservación del poder muchos caen en pensamientos que podemos llamar dogmáticos asertivos es decir bueno como no fue bien haciendo esta política en tal año con tal líder vamos a repetir bueno y ahí es el error o sea porque el tiempo ha cambiado inclusive el pensamiento de las personas con respecto a lo que pensaban ha cambiado ha mutado como decía Tocqueville en la democracia en América el pensamiento independiente de las zonas va mutando dentro de ellas mismas como el personaje de uno de los hermanos de Ana Karenina que se cambiaba de sombrero y cambiaba de personalidad hoy las ideologías no son tan adecuadas para repensar la situación sino que tienen que estar más ligadas al pragma de la fuerza y en muchos procesos electorales que venimos siguiendo el argentino el domingo que viene tenemos elecciones para legisladores ya estuvieron las primarias y ahora vienen las definitivas yo creo que la gente muta su voto en base a cosas muy muy pragmáticas y por lo tanto abandonar las ideologías y buscar de alguna manera ser más apetecibles para los capitales porque en el caso argentino por ejemplo para ir más lejos hay 250 mil millones de dólares de argentinos o debajo del colchón o en las cajas de seguridad o en inversiones en exterior si nosotros fuéramos atractivos no para las inversiones extranjeras para las inversiones de los argentinos que tienen determinado capital aunque sea ese 20% cuánto serían 50 mil millones de dólares cambiaríamos mucho la situación con 50 mil millones de dólares pero el tema que con una con un riesgo país del 17% más la tasa del 2% habitual se está pagando un 19% en dólares de intereses acá para quien se quiera arriesgar pero nadie se arriesga debido a que el riesgo es muy alto entonces hay que bajar el riesgo país hay que hacer una serie de temas de saneamiento financiero impositivo y después de reordenar la sociedad en torno al trabajo el gran organizador por más que inventemos cosas nuevas el gran organizador sigue siendo el trabajo y la educación y el conocimiento por otro lado ambas cosas esa es mi solución no es una solución nueva son las viejas soluciones que tienen que tomar nuevos formatos para la época bueno pues muchas gracias embajadora si quiere concluir no muchísimas gracias a ustedes yo pienso que hay temas en la agenda con que yo pienso que Josefina podemos sistematizar esos temas para ver cómo atacamos eso porque yo pienso que en ese proceso de cambio de políticas y de renovación de políticas yo pienso que nosotros que vivimos y hicimos políticas desde otro momento podemos dar un impulso y generar un debate importante e introducir elementos importantes marcados por este post-COVID-19 y con Guillermo tenemos el compromiso de terminar por lo menos de avanzar y terminar una versión de los de sistematizada de los datos del libro que nos permita ofrecer eso como propuesta de políticas públicas de que de como como elementos de datos concretos que permitan definir políticas públicas nada y muchas gracias y quedamos en esto encantada Guillermo gracias embajadora gracias chau bye bye chau 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 Gracias por ver el video.